Con el cambio climático se ha producido un aumento en la transmisión de la leishmaniosis canina. Para concienciar sobre la importancia en la detección precoz de esta enfermedad y retrasar al máximo su desarrollo, el 1 de junio, día de la lucha frente a la leishmaniosis, los expertos advierten de la necesidad de prevenir la infección con el uso de collares repelentes de larga duración. La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria que está provocada por un protozo que es leishmania infantum, que afecta a los mamíferos, especialmente, al menos en nuestro ambiente, el que los sufre más y tiene problemas es el perro, pero también puede parasitar al gato, puede parasitar a rodedores, incluso al hombre. El aumento generalizado de las temperaturas está provocando que los flebotomos estén presentes durante los 12 meses del año y en zonas donde antes casi no existían. El insecto flebotomo es el transmisor de esta enfermedad y está presente en prácticamente toda la geografía española, encontrándose tanto en ambientes rurales como urbanos donde las poblaciones de perros son más abundantes. Tenemos que considerar que el proteger al perro también indirectamente produce la protección de las personas, porque el perro es el reservorio fundamental de la enfermedad. Cuando ponemos un collar de deltamitrina en nuestro perro, indirectamente estamos protegiendo también la salud de las personas que convivimos con él. Aunque la incidencia en humanos es muchísimo menor que en animales, se trata de una zoonosis y por tanto tiene un grave impacto en la salud pública con una incidencia en nuestro país de hasta el 30%. Y te digo que está aumentando porque lo que se ha visto es que en zonas que tradicionalmente, o que antiguamente no había, ahora empieza a haber leishmania. Ha subido desde las zonas de la base del Pirineo, ahora está en pueblos a 1.400, 1.500, 1.600 metros. Y otra de las zonas donde no había leishmania y empieza a haber leishmania es toda la cordillera cantáurica. Es importante evitar la picadura del flebotomo lo máximo posible. Existen antiparasitarios repelentes que son fármacos autorizados por la Agencia del Medicamento que tienen un porcentaje de repelencia del 94 al 98%. Esta enfermedad grave endémica en España pone en riesgo a animales y personas durante todo el año, por lo que la eficacia en su prevención es clave.